¿Qué es la causa de la causa? ¿Qué es la causa de la causa? Anónimos, relatando una serie de hechos de personas del comité de dirección. Hechos que yo no sé si eran ciertos o no, no sé si eran verdad o mentira, pero yo lo que hice fue mandarlos directamente al juzgado. Nada más. Es la única actuación que nosotros hemos, o yo personalmente he realizado en este asunto, pero ni fue ningún escrito contra mí, ni fue por injurias, ni fue por amenazas, ni fue por coacciones, ni nos hemos personado en la causa. Y ni siquiera sabíamos si ese escrito estaba en este juzgado o en otro o se había archivado, es decir, que tampoco teníamos conocimiento de ello. Si es cierto que este escrito se ha incorporado al juzgado número 2 y está en ese juzgado, pues bueno, segurará el nombre del Ayuntamiento de Segovia como que ha presentado ese escrito, o el alcalde, porque lo presenté yo. Pero nada más. Es decir, por eso simplemente ya voy a aclarar definitivamente este asunto del Ayuntamiento en el tema de las retribuciones de los directivos de Caja Segovia. Aclarado, espero que ya esté aclarado. No estamos personados. Y yo tampoco estoy imputado. No significa que no me imputen dentro de un mes o dentro de un día o dentro de una hora, pero también para aclarar, no estoy imputado.